El gobernador y una ex gobernadora de San Andrés fueron enviados a la cárcel por varios contratos irregulares que se adelantaron en la isla y que sumaron más de 120 mil millones de pesos. El primero fue recluido en La Picota y la segunda en El Buen Pastor. El actual gobernador de San Andrés, Ronald Hosnihaler, y la ex gobernadora de la isla, Jauri Guerrero Bowie, fueron enviados a la cárcel después de una audiencia en la que un juez atendió la petición de la Fiscalía de privarlos de la libertad por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsificación en documento privado e incumplimiento de contratos. Los dos funcionarios habrían incurrido en irregularidades en la entrega de contratos por 120 mil millones de pesos. La Fiscalía además indicó que Hosni y Guerrero habrían participado en un gran esquema de corrupción que desangró a la isla en cerca de 11 mil millones de pesos. Y es que justo cuando está en disputa la soberanía de la isla de San Andrés, la Fiscalía descubrió esta desviación de recursos que también deja implicado al exrepresentante a la Cámara, Jack Hosnihaler, hermano del suspendido gobernador. Los dos indicados serán recluidos en las cárceles La Picota y El Buen Pastor.